Te lo contábamos hace un rato, en Mar del Plata una chiquita de 4 años se atragantó con un caramelo, no podía respirar y un efectivo de prefectura logró salvarle la vida. Nos vamos allí a Mar del Plata con Miriam Bastaita y justamente con el héroe de esta historia. Buen día Miriam. Muy buenos días Gabriela, y si ya nos encontramos aquí en prefectura en la ciudad de Mar del Plata y te vamos a decir que son 3 los héroes de esta historia. Gabriel Arrúa, Gastón Ríos y Federico Gauna quienes estuvieron en la reanimación de esta pequeñita de tan solo 4 años de edad. Bueno Gabriel, contanos un poquito cómo recibieron esta información, fue un llamado al 9-11, concurrieron. ¿Qué tal? Buen día. Antes que nada sí, estábamos patrullando, éramos un trinomio y bueno, y salió el llamado por 9-11 al cual acudimos al lugar y pudimos realizar las maniobras correspondientes a la nena. ¿Vos estuviste a cargo precisamente de las maniobras? Exactamente, exactamente sí, mientras mis compañeros contenían a la madre, gente que se iban acercando y bueno, yo pude realizar las maniobras tranquilamente. ¿Qué fue lo que le sucedió a la niña? ¿Cómo estaba? Y la nena, nosotros cuando llegamos, estaba un poco morada y bueno, ahí nos dimos cuenta que tenía obstruida la aérea, las vías aéreas. ¿Con un caramelo? Con un caramelo, con un caramelo, sí. Este tipo de maniobra se practicó muy rápido, obviamente llegaron ustedes muy rápido, porque estaban cerquita del lugar. Sí, sí, nosotros estábamos cerca del lugar y bueno, y se pudo realizar esas maniobras y bueno, ahí pudo expulsar el caramelo a la nena. Gastón, bueno, la familia obviamente había mucha tensión, ¿cómo trataron de contenerlos? Porque en esos momentos es tan importante la ayuda a la niña como la contención de la familia, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que pudimos hacerlo bien en grupo, en equipo, que es lo importante. Y brindarle contención a la familia, más que nada a la madre, decirle que todo va a estar bien, que nosotros estamos capacitados para eso y que todo va a salir adelante. Acá una se había juntado mucha gente allí en el barrio, pues es un barrio periférico de la ciudad. Sí, sí, más que nada los vecinos, sí, para ayudar más que nada también, sí, pero a veces ayudar mucha gente molesta, vamos a decir, ¿no? Entonces nosotros, mientras uno hace la maniobra de resucitación, al resto contenemos a la familia y alejamos a los curiosos, por así decirlo, ¿no? Cuando ustedes llegaron al lugar, ¿ya se encontraban afuera? ¿Estaban dentro de la vivienda? Estaban saliendo, ¿sí? Con la desesperación, ¿no? De ese momento. Y bueno, contuvimos ahí mientras el cabo segundo de Arrúa hizo la maniobra de RCP. ¿Cuánto duró todo esto? Porque uno imagina una eternidad, sobre todo para la familia, pero tal vez son segundos o pocos minutos. Son segundos, segundos, parece mucho, pero son segundos. No sabría decirle cuánto tiempo pasó, pero fue rapidísimo. Bueno, ¿cómo estaban los padres? Desesperados, imaginamos. Muy desesperados, ¿sí? Pero bueno, para eso estábamos, lo contuvimos a la madre mientras Arrúa hacía la maniobra de resucitación. Y la niña, afortunadamente, pudo respirar con normalidad, te manifestó algo, logró decirte algo, bueno, cuatro años, es muy pequeña, ¿no? Y luego que pudo expulsar el caramelo, bueno, ahí ya la cara de la nena empezó a agarrar color, digamos, estaba quedando bien, digamos. ¿Puedo decirte algo? No, solamente me hacía gestos con la cara, pues yo le preguntaba si podía respirar, me decía que sí, y bueno, y sí, le dimos un poco de agua y bueno, tomó y todo eso. Luego la trasladaron al hospital ya los padres. Después los padres le llevaron en un vehículo particular al materno. ¿La madre, el padre, qué te dijeron, algún otro familiar? Y la verdad que estaban muy agradecidos todos con nosotros, con la profesión, los profesionales que fuimos en ese momento, porque ellos mismos comentan que ellos se pusieron muy nerviosos y no sabían qué hacer. ¿Todo esto fue mientras estaban en la vivienda? ¿La nena estaba comiendo un caramelo como seguramente lo hacía habitualmente? Exactamente, exactamente, eso es lo que manifestó la madre, que la nena le sacó un caramelo de la cartera y bueno, y pudo comer ese caramelo. Y así fue cuando se atragantó. Exactamente, fue ahí. ¿Primera vez que realizaste una maniobra de este tipo? En mi caso sí, fue la primera vez. ¿Y cómo fue? ¿Qué te sucedió? ¿Qué pasó luego? Y cuando salió el llamado de 9-11, uno ya va con la cabeza fría y se va imaginando la situación, se va poniendo en situación y bueno, y ahí es donde yo pude realizar la maniobra y se pudo lograr el objetivo. ¿Por qué en este caso la hiciste vos y no tus compañeros? ¿O cada uno tiene alguna tarea asignada? No, la verdad que los tres sabemos hacer, pero bueno, los familiares, los vecinos se venían. Se dio así, actuó él primero y fue así, siempre, no hay un orden, sino que llega primero, ya sabemos lo que tenemos que hacer, entonces que llega primero lo hace y el resto sabe también su tarea. Como contener, ¿no? Que es una tarea también importante. Claro, sí, es lo más importante. En tu caso ya realizaste varias maniobras. Sí, tengo varias. Muchas vidas salvadas. Sí, 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 sí. Y es muy satisfactorio. Eso no te lo quita nadie. Es muy lindo. Siente así, ¿no? Siéntese, siéntese. Es nuestro trabajo, estamos preparados para eso. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, los tres héroes, ¿no? Aquí en la ciudad de Mar del Plata que salvaron la vida de esta chica de cuatro años en un barrio periférico, el barrio San Martín, y bueno, un final feliz para esta historia que había comenzado muy mal, que afortunadamente finalizó con estas tres personas que pudieron salvar su vida. Gracias, Miriam, y qué importante saber realizar estas maniobras, ¿no? Una maniobra que si uno conoce la técnica es muy sencilla y de esa manera puede lograr que expulse, en este caso, el caramelo y volver a respirar. Afortunadamente, ellos llegaron a tiempo, pero todos los padres deberíamos conocer estas maniobras para poder actuar, ¿no? Ante este tipo de casos y, lógicamente, los caramelos duros, esos que pueden provocar un ahogamiento, tienen que estar lejos del alcance de los chicos. Otra vez tenemos ahí a los héroes que logran salvarle la vida, en este caso, a una nenita de cuatro años. Gracias, Miriam.